hola bienvenidos a otro nuevo vídeo de este tu canal super channel y como siempre les recuerdo si aún no se han suscrito suscríbete para que seas parte de esta linda familia como muchos saben la presentadora de un nuevo día stephanie mejor conocida como la chiqui baby dio a luz en estos días a la hermosa capri blu y en el día de hoy fueron de alta del hospital ya están de camino para la casa veamos este lindo momento cuando la mamá y la bebé salen del hospital ya nos vamos a casa capri blu después de varios días de estar en el hospital ya estamos listos gracias a todos por sus buenos deseos empezamos el proceso de recuperación nos vemos muy pronto y y ahí estaré compartiendo todo lo que pueda besitos gracias y Gracias por ver el video.